ofrecer descuentos en black friday es opcional no es obligatorio si tú descartaste participar en black friday porque no quieres dar descuentos o no quieres sacrificar los márgenes de tu negocio tienes que escuchar este episodio donde te comparto la diferencia entre dar descuentos y ofrecer un valor superior un debate que para muchos es complicado de entender pero tú sabes que yo te lo explico aquí en arroz y habichuela si tienes un colega una colega que también está en este dilema de que cree que tiene que dar descuento para tener éxito en black friday pásale este enlace que te lo va a agradecer siempre me gusta que conozca las estrategias y las tendencias pero es importante también que las implementes sin cometer estos errores sin entrar con esta mentalidad basada en el descuento y en que te tienes que sacrificar tú quiero que tengas un evento exitoso que vendas mucho pero que no sea a costo de tus márgenes cara así que súbele el volumen a este episodio que comenzamos ahora saludos y bienvenida a tu podcast favorito marisa por aquí te saluda en la mañana fresquita de este martes previo a black friday déjame decirte que con este episodio le damos cierre a esta serie especial te dije que iban a ser poquitos episodios creo que en total son como ocho siete nueve no sé no 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 saqué la cuenta completa pero considerando los introductorios que hicimos hace dos semanas los de la semana pasada y esto pues ahí tienen un buen set de contenido preparatorio para el tema de black friday no significa que el podcast va a detenerse significa que ya hasta aquí voy a estar hablándote de estrategias y de ofertas de black friday lo que me quede por decir lo diré en mis redes sociales seguramente durante el día de hoy haremos un live para tener alguna conversación aclarar dudas y que me hagan las preguntas que tengas sobre lo que vas a lanzar ok hoy vamos a tocar un tema de debate y es si ofrecer descuentos o elevar el valor y déjame decirte que pues en gran medida esta decisión la vas a tomar basada en la información que tengas los prejuicios que tengas la mentalidad que tengas como la mayoría de las cosas que hace que lo sepas o no tu decisión parte más de tu mentalidad que de lo que tiene sentido de lo que es lógico a veces tienes lo lógico en tu cara pero tu mentalidad decide por ti así que vamos a desmentir el mito de los descuentos en black friday un tema que me encanta el año pasado yo hablé de este tema como un mes antes de black friday para prepararlos y ayudarlos a desarrollar esta mentalidad de posibilidades diferentes estoy emocionada porque muchas de ustedes me han escrito oh my god me emociona mucho me han mandado sus ofertas me han mandado screenshots me han enviado las publicaciones que han hecho en sus redes me han enviado los escritos que han mandado por email me emociona muchísimo a todavía no le contestado al 100% de las personas que me ha escrito porque han sido muchos mensajitos de este tipo pero me emociona mucho saber que te has movido que vas a tomar la acción de lanzar una oferta algunas de ustedes ya anunciaron su fecha y las he visto por ahí que tienen su evento anunciado no han dicho cuál es la oferta algunas si lanzaron oferta desde ayer lunes he visto por ahí algunas cositas así que antes que todo te felicito te felicito por tomar acción porque sí claro que quiero que vendas y que vendas mucho pero al final tiene más que ver con que estás rompiendo una creencia con que estás rompiendo un paradigma y lo peor que puede pasar es que lances algo y nadie lo compre y eso es tan malo si como quieras si no participabas como quieras no ibas a vender nada o sea en verdad no es tan malo si ganaste una experiencia si aprendiste cómo se hace si esto te deja una experiencia o unos materiales creados que los puedes utilizar entonces para el próximo evento lo importante es que mantengas el foco en lo que vas a crear por un lado estás creando una posibilidad de cambio y transformación en tu cliente en la comunidad a la que sirves a la que ayudas estás conectando tu propósito de servir en este mundo de ayudar a otros y por otro lado también estás generando una conexión para ti desde la abundancia estás abriéndote las posibilidades no te estás cerrando al flujo de abundancia que está circulando en el planeta en estos días estás diciendo voy a ayudar a los demás y también en el proceso me voy a ayudar a mí misma me voy a ayudar a mí como individuo como familia como colectivo así que esta es una experiencia en la que todos ganamos y hoy vamos a hablar de esta diferencia sutil entre el descuento y el valor pero antes te recuerdo que tenemos también aquí en la academia una oportunidad que vamos a abrir solamente el viernes el mismo viernes de black friday nosotros no hacemos black friday hacemos wise friday wise de sabio porque lo que ofrecemos pues es exclusivo para sabios no es para todo el mundo para sabias y sabios que están considerando que en lugar de salir a gastar quieren ganar en lugar de gastar quieren invertir en mi academia quien renuncia feliz si tú me llevas siguiendo algún tiempo sabes que la academia no está abierta el año entero para todo el mundo no todos los programas abren simultáneamente todos tienen como una fecha de apertura y cierre hay programas que se ofrecen una sola vez al año hay programas que se ofrecen como mucho dos veces al año y hay programas que hay años que no se ofrecen y la mayoría de ellos están dentro de la academia y se abren o se cierran dependiendo de lo que tengamos en agenda con los estudiantes que tenemos y con los planes que tenemos sin embargo siempre nos ponemos creativos bueno no siempre casi siempre nos ponemos creativos para esta fecha y abrimos algunas plazas obviamente no va a ser ilimitado tenemos unos cupos que hemos pre reservado estamos organizando una oportunidad para las que se quedaron fuera de algunos de los programas durante este año se les fue el tren se enteraron y ya habían se habían llenado las puertas este año tuvimos eso ocurriendo en varias instancias donde se cerró el registro o el book con más gente de la que cabía y después las personas nos escribieron que se enteraron tarde que si podían hacer una excepción y están todavía en una lista de espera esperando al próximo grupo el año que viene quizá aquí se te dé la oportunidad de entrar a uno de estos programas que no pudiste entrar durante el año o de anticipar y asegurar tu lugar para cuando abramos estas academias el año que viene ok así que vamos a hacer un ofrecimiento muy especial pero por tiempo limitado solamente el día de black friday no lo voy a extender el fin de semana no lo voy a extender la semana entera solamente 24 horas el 29 de noviembre como te enteras de lo que voy a ofrecer bueno esta información va a ser privada eso significa que no vas a ver esta información divulgada en las redes sociales ni vas a recibir un email donde te vamos a explicar lo que incluye la oferta ni nada por el estilo esto es un ofrecimiento que solamente lo vamos a revelar con las personas que quieren información de de esto que vamos a ofrecer si tú no quieres información tú no vas a recibir información pero si tú si quieres información y tú no te quieres perder lo que marisa va a compartir con su comunidad exclusiva pues entonces tienes que estar dentro del chat donde voy a poner esa información esa información como te dije no me vas a escuchar divulgarla aquí ni la voy a poner en las redes sociales ni en ningún sitio solamente dentro de un chat vamos a abrir la información el 29 la dejamos 21 24 horas y la cerramos y se acabó ese grupo no va a ser utilizado para ningún otro fin después que termine la oportunidad cerramos el grupo y cada cual para su casa ok muy bien cómo hace para entrar a este grupo en las notas del episodio está el enlace haz clic en el enlace que estoy dejando aquí en las notas y entra a este chat no te tienes que registrar en una lista de email no me tienes que dar nada nada de información tuya simplemente hace join a este chat el chat está cerrado nadie va a chatear contigo en mi equipo nadie te va a contactar de manera privada así que si estás dentro del chat tranquila porque nadie te va a contactar simplemente es una forma de decirme marisa estoy aquí me interesa información envíamela por favor cuando abran las puertas ok muy bien vamos entonces a hablar de descuento versus valor lo primero que quiero un poquito repasar el contexto histórico de cómo nace este tema de black friday y aunque inicialmente si comenzó como un movimiento de vaciar los escaparates y los almacenes para prepararse para la mercancía del siguiente de la siguiente temporada verdad del invierno por ejemplo la realidad es que como todo en la vida hemos evolucionado y desde que nació esta tradición de black friday los comercios la vida el internet nació el comercio electrónico nació la actividad en línea nació nació amazon pero cuando empezó black friday no existía amazon es más no existía ni el internet así que todo era una experiencia en las tiendas sin embargo desde los comienzos de esta tradición los negocios notaron que el mero hecho de ofrecer un atractivo con un descuento así fuera un descuento tonto no tenía que hacer ningún gran descuento lo que los comerciantes identificaron fue que la conciencia colectiva de que iba a haber algo en un mejor precio a un precio más atractivo atraía a esas personas a las tiendas y eso era lo que querían los comerciantes no era tanto mover la mercancía con descuento sino hacer que las personas llegaran a la tienda darles una excusa para que visitaran porque porque venían por el descuento supuestamente la conexión emocional era con el descuento pero terminaban viendo la mercancía nueva que llegó terminaban viendo las colecciones de temporada terminaban viendo las cosas que estaban a precio regular que no tenían descuento pero las personas las veían y terminaban adelantando sus compras de navidad o terminaban adelantando sus compras para el hogar etcétera así que con esto lo que te quiero decir es que el descuento o la decisión de dar un descuento no es obligatoria es opcional y es estratégica siempre y cuando haya un propósito claro detrás de ella por ejemplo a mí me han llegado varias tarjetas por correo tradicional así en el correo en el buzón de mi casa me han llegado invitaciones de tiendas en las que en algún momento del año yo compré ropa casi todas son de ropa o de cosméticos diciéndome aquí está tu gift card de 50 dólares aquí está tu gift card de 10 dólares aquí está tu gift card con un 20% de descuento supuestamente para que yo vaya y reclame ese descuento en la tienda en realidad como soy marketera yo sé que eso es una excusa para hacerme ir a la tienda igual que hacían en los tiempos de antaño estos comerciantes que anunciaban un descuento para darte una excusa para que te asomes a la tienda yo la razón por la que no me asomo a las tiendas en esta semana es porque número uno le tengo fobia al shopping número dos si le tengo fobia al shopping el peor momento para ir de shopping es cuando las tiendas están abarrotadas así que no no quiero hacer fila en el parking no quiero hacer fila en la cola de los cosméticos no quiero hacer los descuentos están buenísimos si lo puedo pedir por internet lo pido y si no pues cuando se acabe la promoción yo sé que a veces el precio mejor es después de la friday y no necesariamente en ese momento y yo sé que me están invitando a cambio de los dichosos 10 dólares de descuento lo que quieren es que vea todo lo que llegó nuevo y lo que va a pasar es que en vez de gastar quizá los 100 dólares que tenía en presupuesto para mis productos de la piel terminé gastando 250 porque me llevé estos con descuentos y compré estos otros adicionales así que el juego del descuento lo que quiero es que te observes cuando tú has caído en estos juegos que en realidad no es tanto lo que te ahorras es el dinero que entre comillas te sobra para gastar más y el defecto que tienen los descuentos generalmente es porque hay una estrategia de venderte algo más con lo que te va a ahorrar en este descuento así que sabiendo esto la solución no es meterle un 40% de descuento a toda tu mercancía a menos que haya una intención detrás muy clara como por ejemplo marisa es que me llegó la colección de invierno y si yo no muevo la ropa de verano y la ropa de otoño no voy a poder sacar la ropa de invierno ah bueno pues tú vas a dar un descuento de liquidación ya eso es otra cosa verdad necesitas mover una mercancía y no quieres tirar la pérdida pues métele un descuento para movilizarla pero sabes que la venta de black friday ese descuento no es para toda tu mercancía es exclusivamente para estas piezas y no te no te sientas mal por decirle a alguien no esto no está en descuento esto no tiene descuento esto tiene otro tipo de ofrecimiento o esto está a precios regular no pasa nada ve a cualquier tienda la tienda favorita de ropa tuya y vas a ver que tienes unos racks con descuento y otros racks sin descuento y si le preguntas al vendedor de piso sin pena te va a decir esto que está aquí está en oferta todo lo demás está en precio regular no pasa nada no es el fin del mundo y la gente como quiera si salió con la intención de comprar va a mirar lo que tiene descuento pero va a comprar lo que le dé la gana comprar y ese es el punto que quiero traer contigo las personas cuando llegan a este tipo de eventos y me refiero se aventuran a entrar a las redes pensando en comprar o se aventuran a entrar a su correo electrónico buscando a su marca favorita o se aventuran a meterse a las páginas de sus negocios favoritos o se aventuran a tirarse al centro comercial hay una intención de comprar incluso aunque no tengan el dinero porque muchas de estas tiendas no sé si te han dado cuenta que en la mayoría ahora está en la farmacia voy a pagar en la cola de walgreens y cuando voy a pagar me ofrecen la dichosa tarjeta de crédito de walgreens que es lo que están haciendo en realidad dándome una excusa para fidelizarme como cliente mira yo voy a venir a comprar lo que voy a comprar haya tarjeta o no haya tarjeta y de hecho no quiero una tarjeta más en mi vida y menos de una tienda como esta pero yo sé lo que están haciendo están buscando la forma de garantizar que me mantenga comprando o regresando a la tienda ya sea porque voy a pagar la cuenta ya sea porque los miembros de esa tarjeta tienen un descuento aunque te claven después con los intereses pero pues la emoción de poder comprar más cosas al mismo precio o con el budget que tienes hoy es tentador para muchas personas así que la mayoría de estos negocios te van a hacer ofrecimientos de cosas aunque hoy no tengas el cash porque cabe la posibilidad de que lo financies porque cabe la posibilidad de que te acojas a un layaway o que te acojas a un plan de pago así que te lo digo porque si lo has hecho ya para adquirir cosas también lo puedes utilizar al momento de hacer tu oferta tu oferta no necesariamente tiene que ser con descuento puede ser con la opción de pago a plazos tu oferta no necesariamente tiene que ser con descuento puede incluir un regalo con compra tu oferta no necesariamente tiene que ser con descuento puede ser entregar una edición limitada de una experiencia o de un producto tu oferta no necesariamente tiene que ser con descuento pero por comprarla dentro de esta promoción puede incluir acceso a un material exclusivo a un contenido exclusivo a una comunidad exclusiva etcétera 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 y aquí es donde me permito introducirme al otro lado del debate que es al tema del valor con esta palabrita valor he tenido conflicto especialmente intercultural porque por ejemplo tengo personas en mi equipo de trabajo que no son de puerto rico y le llaman valor al precio a cuál es el valor del producto aquí yo le llamo ya valor a otra cosa pero en algunos países le llaman valor al precio cuánto vale pues si por ejemplo en puerto rico somos muy dados a decir cuánto vale eso y en realidad nos referimos al precio cuánto es el ticket que voy a pagar en la caja registradora de cuánto es la transacción que se va a reflejar en mi tarjeta verdad eso es el precio cuánto vale es la forma coloquial jerga que usamos para referirnos al precio pero para hablar las cosas y no confundir no entender una versus la otra vamos a ponerle nombre y apellido a cada una de las partes de la transacción o la decisión de compra el precio es la cifra que la persona va a pagar al momento de adquirir su producto o servicio el valor cuando lo vamos a definir dentro de lo que representa el valor en marketing no es lo mismo el valor por ejemplo en el mercado de valores o lo que es el valor de una inversión el valor cuando estamos hablando de una compra que se va a tomar en una decisión en estos días de fiesta o en típicamente en tu negocio el valor es aquello que hace que tu oferta sea atesorada sea valiosa para la persona me gusta usar la palabra atesorada porque suena como un tesoro verdad como algo a este tesoro que lo tengo escondido bajo la tierra este tesoro que encontré verdad en los muñequitos y las películas te muestran el tesoro como algo wow con lo que no contaba y está desbordado de prendas y de joyas y es mucho más valioso de todo el esfuerzo que conlleva sacarlo o descubrirlo verdad así que el valor es como el tesoro escondido en tu producto el tesoro escondido viene siendo todo eso que la persona recibe a cambio de lo que paga la persona en realidad no paga por el producto la transacción el precio y el producto es la excusa la persona lo que quiere es el valor la persona quiere el tesoro escondido y el tesoro escondido es esa transformación o ese cambio o ese alivio a su dolor o esa solución a su problema ese es el tesoro escondido el valor en tu oferta es el tesoro escondido dependiendo que tan como diría un mentor mío que tan gordo sea el dolor que ayudas a resolver que tan gordo sea el problema que ayudas a resolver pues mayor será el valor de la solución mientras el acceso a la solución sea más exclusivo sea limitado sean menos unidades el valor de ese tesoro escondido es todavía mayor mientras más enterrado está el tesoro mientras más profundo en la cueva más quieren ir a buscarlo verdad así que el valor ocurre en la mente de la persona existe el valor percibido existe el valor del mercado existe el valor cuando lo comparas con la competencia cuando vayas a ponerle precio o vayas a empaquetar tu oferta para efectos de este evento de black friday piensa que el cliente ya llegó con la intención de gastar el cliente ya llegó con un budget y a lo mejor ese budget es mayor del que tiene en su mente porque está dispuesto a flexibilizar su budget si el valor que ve al otro lado lo supera déjame darte un ejemplo si yo te digo a ti si yo te digo bueno el viernes a las primeras cinco personas que entren a mi academia dentro de lo que voy a ofrecer en la semana de wise friday le voy a depositar un millón de dólares en su cuenta tú aunque no tengas el dinero vas a ir a buscar el dinero para hacer de las primeras cinco porque te quieres llevar el millón de dólares que voy a depositar a esas primeras cinco personas porque tú harías eso si hoy en tu cabeza tú entiendes que tú no tienes el budget porque si hoy no tienes el budget si yo te digo que te voy a depositar un millón de dólares en tu cuenta ahí sí te moverías a buscarlo esto es simplemente un ejemplo para que entiendas cómo funciona el valor percibido ya tú entiendes que lo que te mueve a ti no es lo que se está vendiendo sino el tesoro que hay detrás de esa venta el tesoro el regalo con la compra el beneficio adicional lo que voy a lograr sólo por ser de esos primeros cinco así que ahora quita el millón del medio y entiende que lo que a lo mejor y me estoy poniendo de ejemplo por poner cualquier ejemplo pero puedo poner el ejemplo tuyo o el de otro producto en una tienda o un servicio o una propuesta las personas en el fondo no quieren lo que yo voy a ofrecer el día de wise friday quieren el resultado lo que está a su alcance construir por ejemplo cuando yo hablo de ayudar a las personas a construir o a crecer negocios que le permitan desarrollar la libertad con la que han soñado renunciar a sus empleos y tener una vida con tiempo para su familia eso es el tesoro escondido ese es el valor de lo que yo estoy ofreciendo no es un set de vídeo no es una serie de reuniones al final la gente no quiere verme a mí al final la gente lo que quiere su sueño hecho realidad al final las personas lo que quieren es poder renunciar en los próximos 12 meses poder generar mayores ingresos la gente lo que quiere ser feliz lo que quieren es tener la libertad que hoy no tienen ese es el tesoro escondido así que en realidad ese es el valor en mi caso de lo que yo ofrezco yo ofrezco la posibilidad de tener eso no es en realidad un programa no es una academia no es un curso es la posibilidad de crear algo que hoy no tienes de adquirir algo que hoy no existe que quizá piensas que si te deposito un millón de dólares se resuelven todos tus problemas pero yo sé y tu yo superior sabe que en realidad si te deposito un millón de dólares con ningún con ninguna intención en un año tú estás peor que hoy y eso está estadísticamente probado la gente que se pega en la lotería sin la mentalidad de inversión o si la mentalidad de abundancia en su lugar terminan un año después o dos años después endeudados y en bancarrota situación que no iba a ser a menos que fuera porque recibieron dinero en el momento en que no estaba listo para recibirlo en mi caso yo por ejemplo en lugar de depositar te los te digo te voy a enseñar cómo tú puedes llegar ahí te voy a enseñar cómo tú puedes construir la ruta para llegar ahí ok tendrás que aprender cómo hacerlo y tendrás que hacer el trabajo tú pero yo no te los voy a regalar te voy a enseñar cómo tú puedes manifestarlo cómo tú puedes generarlo por distintos canales así que el valor está ahí en el tesoro escondido en ese caso mi recomendación es que en lugar de querer competir por descuento te enfoques en considerar la posibilidad de aumentar el valor aumentar el valor es elevar la conciencia que las personas tienen sobre el tesoro escondido que hay al comprar tu producto o tu servicio que esa transacción emocional que esa transacción aspiracional en ocasiones el valor se eleva añadiendo le cosas a la oferta a lo mejor durante el año la oferta incluye solamente esto pero hoy cuando adquieres esto te llevas este te regalo este con la compra de este además de llevarte esto también vas a recibir adicional una tarjeta para la próxima vez que vengas tengas un descuento o además de esto te voy a dar la posibilidad de tener acceso a todo esto otro que te costaría tanto y no te va a costar nada o te va a costar la mitad verdad cuando estoy añadiendo mayor valor al tesoro de lo que la persona se llevaría de forma regular en la cabeza de las personas es casi lo mismo en el bolsillo del negocio es diferente y eso es la parte que quiero que entiendas en el bolsillo del negocio un descuento sin intención y sin una estrategia generalmente puede traerte de otros clientes más pero va a sacrificar los márgenes del negocio y no es negocio para ti en cambio cuando desarrollas darle una vuelta con una propuesta de valor superior a lo que regularmente ofreces ahí cambia la ecuación ahí cambia la ecuación verdad así que dale una vuelta a esta a esta conversación consulta la con la almohada vuelve a escuchar el episodio de camino de regreso de la oficina o mientras haces ejercicio y permite que afloren en ti las ideas yo no te puedo dar todas las opciones porque cada uno aquí verdad tiene negocio de servicio o negocio de producto o negocio de ropa o negocio de artículo o negocio de educación o negocio de de otras cosas así que qué puedes hacer para aumentar el valor el valor percibido de tu producto o tu servicio añade experiencias añade regalos con compra empaqueta junto y eleva el valor de la posibilidad de adquirir estas tres cosas juntas destaca el tesoro escondido que surge de tener estas tres cosas juntas versus comprarlas por separado lo que gana por le precio a eso adicional que gana porque si la persona no sabe que hay un tesoro escondido en la cueva no va para la cueva la persona al final no quiere ir a la cueva quiere el tesoro así que la persona al final no quiere comprarte tu producto quiere el tesoro quiere el valor que está al otro lado enfócate esa es la segunda estrategia enfócate en destacar valor en lugar de ofrecer descuentos también puedes hacer una combinación de ambas cosas puedes ofrecer un descuento para atraer a las personas a llegar y una vez están aquí elevas el valor así que con mucha astucia pudieras combinar la estrategia de valor y de aumentar el valor o y de ofrecer descuentos simultáneamente o puedes escoger una versus la otra solo ofrecer un descuento o solo ofrecer una experiencia de un valor elevado ok se entendió el concepto del valor con el tesoro escondido sí o no por favor déjamelo saber con este episodio le damos cierre a la temporada no al a la serie me da con decirle temporada le damos cierre a la a la serie de contenido de preparación para black friday no significa que me voy a callar en la boca me va a seguir escuchando pero regresamos a la programación regular regresamos a los temas de la semana nos preparamos para una semana de unas mini vacaciones así que probablemente me escuché o me escuché random voy a estar en celebración de lo que es el sense giving con mi familia y voy a estar compartiendo unos ratitos un poquito desconectada de las redes o desconectada de a lo mejor la actividad a la que estaba acostumbrada a verme porque estoy en descanso y honrando lo que es también prioridad para mí sin embargo si quieres enterarte de lo que sí voy a ofrecer para este wise friday recuerda que son solo 24 horas y que es solamente solamente dentro del chat de whatsapp en las notas de este episodio está el enlace haz clic ahí te enteras todo por ahí fuera de ahí no vas a ver nada no te enteras de nada así que por ahí estaremos en contacto gracias por escucharme y le damos cierre también en estos días después de black friday a toda la temporada de lo que es el otoño y nos preparamos para despedir el año así que mantente atento porque vamos a estar conversando sobre cómo ayudarte ahora a prepararte para cerrar el año y preparar un año nuevo desde la abundancia verdad que es donde seas capaz de manifestar los deseos de tu corazón y las cosas que has soñado pero que todavía están como lejitos ok así que ya para diciembre vamos a prepararnos para vaciar la casa sacar los motetes todo lo que a mí me gusta hablar contigo cuando se acerca esta temporada de prepararnos energéticamente para la transición del año así que hasta aquí la serie de black friday seguimos en la conversación tradicional de la temporada y de la programación regular que tengas un feliz día y semana y weekend de acción de gracias me despido por hoy y hasta la próxima bye bye y